hola chicas cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo así es como lo voy a estar iniciando por aquí son las 8 de la mañana chicas fui acompañando a mi hija la secundaria y por aquí me fui a almorzar esta rica y deliciosa quesadilla por aquí ya al llegar a mi casa más tarde estuve echando agüita afuera barrí súper bien súper bien a veces lo primero que hago pero ya está todo fresquecito aquí limpio limpio por adentro de la casa les voy a mostrar tal cual tengo yo en este momento chicas no es excusa la verdad este tuve un día muy cansado el día anterior que como a las 10 y media 11 de la noche porque pues me fui a vender ropa chicas aparte de eso temprano pues tuve más vueltas la verdad ahorita hemos estado muy saturados de muchas cosas y pues por aquí tengo esta ropa que voy a meter a lavar bueno no es ropa es un cobertor y unas colchas por ahí tengo esa caja de mini split que aún no lo instalan ya en este momento que ustedes están viendo ya está instalado y por aquí tengo la mesa así tal cual chicas ayer llegamos todos muy tarde pero cansados por aquí le traje una quesadilla a mi hija para el rato que llegue de la secundaria y pues así es como yo tengo y la verdad no me da vergüenza porque nunca está así chicas pero pues a veces si hay una vez de que yo no quiero hacer nada y pues no lo hago simplemente pero pues ahorita son las 8 de la mañana y pues al que madruga dios lo ayuda así que hoy será un nuevo día un día con un nuevo comienzo perdón por aquí pues así es como yo tengo la casa disculpen es un vestido el vestido de 15 años de mi hija que no tengo donde ponerlo pero ya pronto lo vamos a estar ocupando y después lo guardamos comenzar a estar haciendo esta limpieza profunda porque la verdad está súper sucio y por aquí voy a estar abriendo la puerta para que entre pues el airecito de la mañana ya una vez que yo termino me que hacer chicas ya me encierro nada más que siguen lo que ando limpiando este abro todo chicas abro todas las puertas para que pues se abrí en la casa y para sentirla como que si vaya que se abrí en la casa no sé si a ustedes les pasa yo así es como le hago por aquí yo ya ando conectando mi lavadora porque voy a ponerme a lavar en lo que avanzó aquí betón cobertor y así esto siempre las apoyo afuera porque se las llevan los señores o las señores que andan por ahí recogiendo los plásticos por allá afuera ahorita ya tengo más entonces las voy a ir a sacar y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Voy a poner aquí este líquido desengrasante para que vaya como que limpiando un poquito en lo que yo lavo los trastes, que así vaya despegando un poquito. Gracias. 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 Nuevamente. ando aquí trepada en esta en esta parte de arriba yo tengo unas escaleras chicas que estuve también canjeando aquí en vete web y pues la verdad que están súper prácticas porque con éstas ya me trepo antes me tenía que trepar en las sillas para allá y para acá porque también en la escena a veces están cosas muy altas y no alcanzaba y estoy utilizando estas escaleras muy prácticas y por aquí ya me volví a trepar ahora para el otro lado voy a estar limpiando por ahí mi cocineta mi cocina integral esta parte también siempre tengo esto de nada chicas porque yo hago pasteles y agarro y guardo y total que tengo aquí esta cajita con dúllas para decorar los pasteles de frasquito que no tiene azúcar ya chicas para este momento la verdad no he ido a la despensa es que si les platico pues tengo muchas vueltas chicas y he tenido muchas para ir para acá pues que tengo esa cara bueno aparte de que es temprano verdad ahorita que estuve dando mi cara un poquito pues sea temprano ya nada pues dormida todavía y pues como les comento hemos tenido unos días muy ajeteados que pues primeramente dios ya van a estar pasando por aquí les ando mostrando unos cortadores tengo de estrellitas de florecitas hay para todo tipo de cosas tengo en mi alacena también guardadas cosas de los pasteles por allá abajo en barrita tengo de mi barrita perdón tengo pues dos moldes y así por aquí voy a organizar estos contenedores que aquí los tengo siempre acomodados pero cuando tengo trabajo pues se me complica por ejemplo aquí voy a estar poniendo estas tacitas y como pueden ver mis pasteles donde tengo la azúcar no tiene pero pues ya pronto vamos a ir a la despensa a ver si les grabo chicas también ahora otra vez que vaya a la despensa ignoren por ahí mi comadre ya por aquí vamos a estar organizando los trastes que tengo aquí aquí yo pongo mis platitos vasitos la verdad ya están secos ya por ahí los ando acomodando para que todo quede organizado así que este vídeo fue de limpieza y organización y un poquito de lo que van a ver a continuación bueno mucho más adelante tengo un pedacito que grabé de la degustación chicas que fuimos a ver no quiero adelantar mucho y pues por aquí ya estoy poniendo mis vasitos y todo esto aquí yo pongo esto así como ponen así como ven ustedes chicas yo siempre pongo mis cosas estas ya los sartencitos y todo eso los dejo colgados ahí porque no se ven estar mueblecito entonces no se ven y no pasa nada ahí se me cayó un vaso de princesas todavía tengo vasos de princesa chica aunque mi princesa ya está grande pero porque a veces viene mi sobrina y ella quiere eso esos eran de mi hija cuando estaba más chiquita todavía los tengo ahí ya los uso alison por ahí ya quedó listo super light ahora voy a estar limpiando este mueble pero eso es humedad donde estuve pasando mi trapito mojado ahorita ya le voy a pasar uno seco para que se esté pues quitando un poquito de eso que les digo que no alcanzo entonces ahorita voy cerrando mis escaleras para estarlas poniendo chicas yo no sé por qué se trapo la verdad estoy loca no me hagan caso y por aquí ya que muevo para que que muevo para allá como que no me convence mucho pero pues ya al final lo dejé así vamos a estar guardando las cucharas también en el cajón donde las pongo y estos contenedores que son bol o vasijas y ya pasé a la mesa y pues las voy a dejar viendo un poquito chicas porque siento que ya hablé mucho así que las voy a dejar con un poquito de musiquita y por aquí ya ando calentando la quesadilla para que ya se vaya mi hija a comer y pues ya ponerme a hacer lo que sigue a seguir amigas con la limpieza por aquí ya voy a echarme mi barriguita primero me está ahorrando el pelo porque como que me estorba para barrer me estorba y pues mi niña está comiendo es que para mí es mi niña chicas que ya está grandecita va a cumplir sus 15 años primeramente dios ella está organizando arriba ella siempre limpia su cuarto yo nunca me meto su cuarto a limpiarlo solamente una vez a la semana así para darle su buena buena limpia limpieza perdón y pues en mi cuarto no está sucio porque iba a lavar los cobertores las colchas este entonces por eso no está sucio ya nada más tenía mi sobre cama y pues la sábana esto chicas es la tira que estuve juntando y pues ahora vamos a estar trapeando por aquí yo tengo mi fácil no chicas es de vete bueno si ustedes no lo tienen la verdad les ayuda bastante por aquí pues ya no metes tus manos ya solamente lo exprimes así y pues está muy práctico chicas se los recomiendo la verdad bueno pues vamos a trapear chicas eso también se los voy a hacer súper rápido les voy a estar mostrando que ya está todo trapeado se ve el piso muy mojado no crean que nada más trapeé este pedacito y también la ve lo que estaba en las escaleras chicas para que vean que si lo hice nada más que pues a veces es difícil grabar todo pero pues esto no se los grabé cuando estuve teniendo y todo eso pero está limpio lo que tenía las escaleras el cobertor la frazada la colcha y esta funda ya todo súper limpio chicas ignore mi patio la verdad también tengo muchas salas porque también se ha estado construyendo en la casa pues son cosas que a lo mejor no les comparto pero pues ya han estado trabajando mucho aquí así tenía todo este desastre pues solamente era como que cuestión de levantar y lavar dos trastes como que era lo que más por ahí también esa puerta chicas ya tenemos que arreglar el vestido también chicas lo voy a quitar lo prometo ahí se no va a ir pero pues que la casa está bien chiquita y no tengo donde y por aquí pues ya está todo el trasterío y ahora les voy a mostrar cómo es que quedó esta bonita y chiquita casa por aquí ya les voy a mostrar en esta parte que ya tengo mi escalera limpia tengo ya la mesa puesta en ese lado por aquí tengo el mini street que ahorita les voy a dejar un video ya se lo pusieron a mi hija y pues por aquí tengo eso la puerta también se me olvida decirles que me disculpen ya pronto la tenemos que arreglar también por arriba el vestido chicas también me da mucha pena pero que no tengo otro espacio pero si lo voy a cambiar de lugar y por aquí como pueden ver ya está mi cocina limpia ya se puede respirar a gusto aquí por ahí tenía yo ahorita el comar pero ya lo volví a guardar que tenía dos uno lo eché abajo de la estufa por aquí pues ya está todo súper limpio chicas la parte de arriba pues Kareli la estuvo arreglando y así es como quedó esta área también donde tengo la batidora y el microondas bueno chicas ya estamos así listas ya no tenemos una manita de gato solamente así como que rápido y pues claro que me bañé verdad ya nos vamos chicas vamos a ir a la degustación de los platillos y pues por ahí les lavo un poquito ya estoy grabando un poquito pues vámonos chicas hola chicas pues como pueden ver yo ya ando un poquito arreglada hace rato pues ya me vieron como andaban ya ahorita ya ahorita vamos ya hacia la degustación del platillo para ver qué es lo que vamos a estar escogiendo para la quinceañera pues por ahí va Kareli por aquí va mi esposo manejando y vamos a ir por mi suegra ya ahorita les hago ahí lo que vaya saliendo porque es la primera vez que vamos a ir a ver cómo nos va y por aquí pues ya llegamos ya estamos instalados por aquí está Melanie está mi esposo aquí yo ando con mi suegra también ahí sale Melanie pero ahí hay avergüenza salir entonces por aquí nos dieron unas cremas a mi me tocó esta de brócoli también dieron de zanahoria de elote chicas estaba súper rica y pues por aquí estamos degustando un poquito pues que les digo chicas todo estaba muy rico la verdad todo estaba rico entonces por aquí pues estamos este comiendo así que ya este pues como que no me gustó verdad porque ahí lo dejé todo no es cierto pues estaba muy rico chicas y me lo acabé me lo acabé todo va y la dieta se me suena pues yo no comí en todo el día para poder comer bien entonces la aplicamos ahí comemos algo ligero una sopita por aquí pues como pueden ver los platillos estos solamente son degustación no es el que totalmente van a dar pero pues si son varios platillos por ejemplo este aquel traen diferentes gravy este a mí me gustaron todos ay es que todo estaba muy rico chicas luego con hambre pues que más verdad por aquí anda el que le tocó a mi suegra a mí es el mío chicas y me tocó a mí y por aquí anda el que le tocó a mi suegra pues ya mucho más tarde dice Boa Esponja verdad estuvimos aquí escogiendo el pastel para los 15 años yo realizo pasteles y todos me preguntaban que si iba a ser el pastel para la fiesta la verdad es que yo si hago pasteles de 15 años pero pues en esta ocasión no quise estarme estresando chicas porque todo esto es un estrés quiero estar un poquito relajada y pues por aquí andamos escogiendo el pastelito al último chicas pues ya volvemos a la realidad ya me volví a cambiar ya me voy a disponer a dormir ya a descansar gracias a Dios un día muy bendecido porque pues como que hay que agradecer estos días la verdad entonces hay que disfrutar todos los días así sea con mucho trabajo así sea con estrés con todo agradecer a Dios que estamos aquí con nuestros seros queridos y pues si danos un poquito de tiempo para nosotros para descansar disfrutar nuestra familia y pues así chicas como vieron pues ya escogimos el pastelito escogimos el platillo escogimos también la entrada y pues creo que todo ya quedó así ya solamente va a quedar confirmar las canciones porque chicas ya estamos muy cerca de esto pues hay como quiera les voy grabando un poquito en otro videito les quiero mostrar un poquito de la sesión de fotos o tal vez ya hasta que pase la quinceañera chicas porque pues quiero que su vestido sea sorpresa espero que les haya gustado no te olvides suscribirte si tú eres nuevo aquí si te gustó este contenido no estoy tan seguido porque pues a veces no tengo todo el tiempo pero pues Dios proveerá y Dios ya nos dará un poquito más de relax entonces bueno chicas nos vemos hasta un nuevo video primeramente Dios y pues y pues bye y